Ojito a la presentación, vamos a ver en este vídeo cómo separar la parte vocal, cómo extraer los vocales o quedarnos con la parte instrumental de cualquier canción en unos pocos segundos, sin instalar nada y gratis. No te vas a quedar a ver el vídeo, por fin hemos solucionado esto, por fin. Amigos, propicios días, lo primero, intriga aquí. Bueno, antes de contaros, suscríbete, que doy un contenido muy bueno, venga, suscríbete. Cheque la intriga. Por fin dejamos el pasado atrás. Bueno, estamos en el lab de Divis Cielo Latino, pero la intriga, el pasado ha quedado atrás. Bueno, esto siempre ocurre, ¿no? Ahora que lo pienso, siempre ocurre. Bueno, que se acabó un problema que hemos tenido eternamente los DJs, también los productores, pero sobre todo los DJs, efectivamente que es a lo que vamos. Se acabó, por fin. ¿De qué estoy hablando? Es que me dan ganas de ponerme de pie y todo. Señoras y señores, de extraer las vocales de una canción para tener la capela, para tener la versión instrumental, para nuestras mass-ups, ¿no? Nuestro, bueno, para tools, cositas que tú vas a utilizar mezclando. Esto ya no es un problema. Por fin viva 2021. Nunca pensé que iba a decir esto. Antes había que hacer unas virguerías, unas cosas complejísimas ahí, que si la versión instrumental y la otra, invertías la fase y entonces tal, pero siempre quedaba muy mal, muy mal, muy mal. Pero efectivamente, esto es 2021 ya y las inteligencias artificiales han venido para quedarse y para ayudarnos, ojo, que alguno dirá, oh, qué miedo las artificiales... Este es el lado de DJ sin latino, eh, que no... Bueno, ya lo ponía aquí todo el rato. Venga, vale, ya paro con esto. Esto fuera. A ver si lo he roto. Lo he manchado un poco, eso sí. Os pongo un antecedente. En verano de 2020, el año pasado, dos softwares de DJs, como DJ de Algorithm y Virtual DJ, anunciaban que su nueva tecnología les permitía separar en tiempo real las vocales, ¿no? Los instrumentos individuales o incluso grupos de instrumentos. Todo gracias a la IA, Inteligencia Artificial. Atención, empiezan a acostumbrarse a estas siglas. Pues lo dicho, que ni siquiera vamos a necesitar ya Virtual o DJ o no sé qué, porque tenemos una web, atención, facilísimo, donde vamos a poder subir nuestra canción y nos va a separar esta inteligencia artificial que va aprendiendo poco a poco, vocales, instrumentales, etcétera, y descargarlo. Y gratis encima, ¿no? Que el gratis es lo que nos importa un poco más. Bueno, gratis, entre comillas. La página, que todavía no la he dicho, llevo tres minutos de vídeo, lalal.ai. ¿Cómo funciona esto? Pues exactamente de esta manera. Un algoritmo de aprendizaje automático, esto es lo que son las inteligencias artificiales, identifica con precisión y separa cuidadosamente las partes vocales e instrumentales. Y ojo, porque además con una calidad verdaderamente excepcional. Como va aprendiendo, cuanto más se usa, mejor, más preciso y el sistema va mejorando. Así que, amigos, DJs, productores, cantantes, músicos en general, gente que, sí, para los karaokes, a lo mejor si alguien tiene todo esto, os va a venir esto, pero pata negra, que decimos aquí en España. Tampoco lo dice mucha gente, lo digo más yo. Bueno, vamos a la web y vemos que tienen unas pruebas para ir viendo un poco cómo funciona y tal, pero vamos a ir directamente a hacerlo nosotros. Ya os digo que funciona con todo tipo de formatos de audio. Y lo primero que hay que decir es, aquí, fijaos, tres niveles de procesamiento. Hay leve, normal y agresivo. Nos dicen que deberíamos utilizar el normal, ¿no? Por defecto es el que se utiliza. Vamos a probar siempre con este. Y luego ya vamos a probar el leve o el agresivo. El agresivo realmente va a ser a priori más eficaz, pero tiene más posibilidades de tener errores y que identifique partes. Y esas partes realmente eran del vocal y las ha eliminado. Entonces hay que jugar un poco con esto, ¿no? Lo dicho, lo ponemos en normal, cargamos la pista, se procesa y en cuanto lo tengamos ya nos ha separado el vocal de la instrumental y vamos a comprobar que está todo ok, que suena perfecto y nos lo descargamos. Vamos a probar con la canción de Super Pig, como no, nuestro tema You Will Never Walk Alone, que tiene un vocal súper bonito. Vamos a ver cómo lo separa. Vamos a ver cómo se queda la instrumental. Como en la página web sonaba un poco raro, lo he descargado. Vamos a ponerlo y reproducirlo ahora mismo. Fijaos cómo suena. Si la vida está difícil, ¿ exploring todo então? Vamos a ver cómo se queda la plural. Vamos a ver cómo se queda la final. Si la vida está difícil, vivir sin la pluralidad. хотите seriamente la length. Bueno, yo estoy flipando. Espectacular, ¿no? Pero espectacular. Con lo que ha costado tantos años, era imposible sacar los vocales, tener los instrumentales. Espectacular. A ver cómo suena el instrumental, vamos a ver. Sí, señor. Sí, señor. Es increíble. Vamos a probar con otra un poquito más difícil, que tenga vocal con una parte rítmica un poquito más difícil. A ver cómo de bien los separa. Vamos a probar con otro tema nuestro de Superpig, con Wu-Tang. Me llamaban el Che, evolucionado y pra. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? ¿Me das el dinero? ¿Ya empezó la joda? ¿Ya empezó el juego? ¿Y qué? ¿Me lo gasté todo? Si te soy sincero. Yo voy primero. Yo voy primero. Wu-Tang, 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 Wu-Tang. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang. Me lo gasté todo, si te soy sincero. Yo voy primero. Yo voy primero. Wu-Tang, 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 Wu-Tang. Bueno, el vocal parece que suena bastante guay. A ver cómo queda el instrumental. Revolucionado y pra. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? ¿Me das el dinero? ¿Ya empezó la joda? ¿Ya empezó el juego? ¿Y qué? ¿Me lo gasté todo? Si te soy sincero. Yo voy primero. Yo voy primero. Wu-Tang, 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 Wu-Tang. Wu-Tang, Wu-Tang, Wu-Tang. Wu-Tang, 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 Wu-Tang. Ya, el normal ya lo estáis viendo. Es gratis, decía. Bueno, es gratis, entre comillas, ¿no? Hasta tres pistas o diez minutos. Luego hay otras opciones, aquí lo estáis viendo. Por diez dólares, hasta diez tracks o noventa minutos. Lo que antes alcancéis. Y por treinta dólares, treinta canciones o quinientos minutos. Sí señor, lalal.ai. Vuestra solución gratuita para unas cuantas. Y si ya lo vais a utilizar mucho, pues a lo mejor hay que pagar. Y que esta inteligencia artificial Pues gane dinero y se compre algo Pues nada más, que nos vamos ya del app de DJ Siren Latino Nada, que nos volveremos a ver El app de DJ Siren Latino, donde encuentra usted Que es DJ y seguramente Artista musical, pues respuesta A muchas preguntas y un montón de ayuda Y todo esto, un beso Adiós, adiós, propicios días